Leche de vaca Leche de vaca Estaba feo la verdad Si le hemos dado, no está que tomo suave Es que yo odio la leche Ah bueno ¿Dónde lo puedo separar? ¿Dónde lo puedo separar? Antony es leche Es que a Antony le gusta la leche Él sí, él sí Él dice que arriesga mi leche Claro Yo digo que arriesga mi leche A Valeria Toma un poco para que quiten el sabor Sí, sí, por favor Ya, Valeria